Con la alerta de violencia de género fueron fijadas acciones para prevenir y atender casos. Fue creado el Centro de Justicia para las Mujeres. Vidalia Sánchez es la directora y detalle el funcionamiento. Este centro está precisamente creado bajo un modelo nacional, el cual bajo un mismo techo se encuentran diversas instituciones para ofrecer diversos servicios a las usuarias que acuden con nosotros para pedir alguna asesoría jurídica, psicológica, alguna atención médica o iniciar alguna carpeta de investigación o dictar alguna medida de protección. Pueden acudir todas las víctimas, cualquier víctima que esté sufriendo alguna violencia en su núcleo familiar, algún de modalidad bajo económica, patrimonial, psicológica, física, todas aquellas usuarias que se sientan que están sufriendo algún tipo de violencia por parte de su pareja, noviazgo o algún familiar. Las mujeres en situación de violencia requieren de atención integral, habla la fiscal Normangélica Toledo. Justo esta unidad administrativa brinda también atención psicológica y representación judicial en materia civil y familiar, justamente procurando el acceso a la justicia de las mujeres y la protección de sus niños, niñas e hijos adolescentes. Entonces, en aquellos casos donde las usuarias recurren al centro de justicia con motivo de algún caso de violencia familiar y requieren de la necesidad o tienen la necesidad de acudir a las instituciones de justicia para obtener alguna resolución en protección, obviamente de estos grupos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, les guiamos y les representamos judicialmente. Hay un avance, no el que quisiéramos como Estado, porque si lo tuviéramos plenamente la realidad sería muy diferente para las mujeres. ¿Qué tipo de avances tenemos? Bueno, contamos con marchas exploratorias que se han generado desde el 2015, eso lo coordena Seguridad Pública, se tienen que mejorar. Desde nuestro análisis del Instituto de las Mujeres es que se debe de incorporar la perspectiva de género y se debe de incorporar la participación ciudadana de las mujeres para que sean ellas quienes caminen por la calle junto con Seguridad Pública e identifiquen todas las situaciones de riesgo y de vulnerabilidad. El trabajo de la sociedad civil organizada juega un papel fundamental en contra de la violencia. Las integrantes de la palabra labra decidieron salir a las calles. Han comenzado en Cuernavaca para documentar las deficiencias en servicios públicos y su injerencia en facilitar situaciones de violencia. Nos hemos dado cuenta que muchos municipios no tienen claridad de lo que es la alerta de violencia de género. A las reuniones de trabajo muchas veces mandan a funcionarios que no son los perfiles adecuados para dar seguimiento. Por ejemplo, los presidentes o presidentas municipales no asisten a las reuniones de trabajo. Hemos detectado 55 luminarias fundidas, ya giramos el oficio, se lo mandamos, se lo hicimos llegar al ayuntamiento, a las regidurías y a las secretarías correspondientes para atender este problema, que está estrechamente relacionado con la alerta de violencia de género y es algo tan sencillo como la oscuridad que existe en el espacio público. Las marchas para exigir mayor seguridad para las mujeres han cimbrado a la entidad. Fue una marcha de gran magnitud, como nunca vista en Cuernavaca, y que la iniciativa fue principalmente de mujeres que nunca habían participado en este tipo de movimientos. Muchas de ellas estudiantes de la OEM, algunas madres de familia preocupadas por la situación. Cuando una mujer llega a un hospital golpeada, el médico no documenta puntualmente por qué razón tiene los golpes. No queda asentado en los expedientes de salud que la mujer llegó con golpes que pueden ser referencia a golpes físicos. Cuando hay accidentes carreteros, no se investiga puntualmente si ese accidente fue efectivamente un accidente automovilístico o fue arrojado el cuerpo de una mujer en la carretera. Ante el complicado panorama, las autoridades requieren tener claridad de todas las acciones que permitan disminuir la violencia. La demanda de las ciudadanas es un llamado para asumir plenamente nuestro nivel de responsabilidad y cada dependencia atienda el nivel de competencias. En el caso del Instituto de la Mujer, es una, reconocer el derecho a la participación de las mujeres, el derecho a manifestarse públicamente, reconocer su derecho a una vida libre de violencia y acompañar para que la solicitud que hicieron muy detallada de sus demandas sean realmente atendidas por quienes. Nosotras tenemos conocimiento que hacen un gran llamado a la Fiscalía a mejorar los protocolos. Emerger del problema de violencia no es sencillo. Hay mujeres que se atreven a denunciar y otras que normalizan la violencia. De acuerdo con el Inegi, 7 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia en México. Es tiempo y tarea de todas y todos cambiar estas cifras. Con imágenes de Jonathan Barrera y Bernardo Fernández, Michelle Onofre, Noticias Simrit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!